Ahora te doy periodista, escritor de discursos, editor, amante de la naturaleza, consultor, soldador comercial, pantera negra, estudiante para la sociedad democrática, granjero, desarrollador comunitario, autor, conferencista, escultor de metales, superviviente, ganador del premio Future Freedom y estrella de cine, Carges. Bueno, permítanme explicar algo primero, y de la explicación puede surgir un punto. No tengo grandes filosofías de las que destacar, así que trato de sacarlas de mi vida. Porque alguien que ha escrito tanto en contra de la política ahora está editando un periódico para el grupo organizado de libertarios más grande del planeta. Bueno, déjame intentar explicarlo de esta manera. Aquí están mis credenciales libertarias reales. Nunca he iniciado la fuerza contra nadie más. Nunca he incumplido o roto un contrato en toda mi vida, y nunca he traicionado a nadie. Esa es mi realidad como libertario. Ahora déjame decirte el lado malo. Aquí están mis opiniones libertarias. Soy anarquista. Es una opinión, porque en realidad no puedo serlo. Soy un funcionario. Sin embargo, soy un enemigo oficial del Estado. Soy la única persona en los Estados Unidos, creo, contra quien el Servicio de Impuestos Internos ha impuesto un gravamen del 100% sobre todos los ingresos, por lo que en lugar de tener ingresos, simplemente tengo riqueza. Y veamos, y ocasionalmente tengo raros momentos espirituales en los que soy pagano, probablemente de la persuasión budista druida. Ahora, esas son todas las opiniones. Ahora, puedes tratarme como libertario sin que te molesten mis opiniones, espero. Y creo que esto es cierto para la mayoría de nosotros. Si atendiéramos a las formas en que vivimos, en lugar de atender siempre a nuestras opiniones más elegantes, probablemente podríamos descubrir que podríamos llevarnos mucho mejor juntos. Mi conclusión de todo esto es que significa que en 100 años más o menos, me encantaría vivir en un Estado minarquista. Me encanta. Pero también sentiría que sería prudente que los propietarios del Estado minarquista me pidieran que me fuera porque siempre los estaría molestando por mis propios puntos de vista idiosincráticos. Pero eso está bien porque acabo de asumir que vivo en el desierto de todos modos. También significa que Gordon Tullock y yo ciertamente no viviríamos en el mismo vecindario. Pero eso no significa, me parece, que debamos dejar que lo que pueda suceder en 100 años nos moleste hoy. Hoy vivimos en el mismo vecindario. Vivimos en el mismo planeta y bajo las mismas leyes. Y que los libertarios pasen cualquier cantidad de tiempo actuando como si otros libertarios fueran sus enemigos cuando hay policías estatales disponibles, recaudadores de impuestos y otras criaturas viles si estuviera dirigiendo el Estado-nación hoy, tendría a mi propio libertario presente en cada reunión para asegurarme de que los libertarios nunca hablaran de nada práctico. Bueno, de todos modos, aquí hay algo que puede ser práctico sobre el negocio de Goldwater. Podría hablar de ello, pero me parece que hablaría de cosas que me interesan a mí y no de cosas que te interesan a ti. Así que tal vez cuando termine con esto, algunas nociones que tengo, podrías hacer preguntas al respecto y te aseguraré que responderé cualquier cosa que quieras saber al respecto. Yo diría que el movimiento Goldwater, sin embargo, produjo un tremendo número de libertarios. Pero hay algo que produjo aún más, creo. Y lo interesante es que su aniversario es esta misma semana, agosto. Agosto de 1969 fue la ocasión en que el 40% de los miembros de Young Americans for Freedom abandonaron esa organización conservadora para convertirse explícitamente en libertarios. Estoy muy orgulloso de decir que mi hijo mayor lideró esa huelga. Me metió en algunos problemas al mismo tiempo porque me hizo tener un debate con William Francis Buclay Jr. En ese momento, y pensé que mientras discutía con Bill para usar la frase, para aprender a amar a tu país, debes aprender a odiar a la nación. Y esto envió un proyecto de ley a la única discordia realmente vitirámbica que he visto en mi vida. Se volvió apoplético al respecto, diciendo que no hay diferencia entre el país y la nación, lo que demuestra que una educación en Jade no es necesariamente instructiva. De todos modos, aquí está. Es un aniversario importante que podríamos recordar. De lo que quiero hablar no es de algo que se pueda llamar determinismo tecnológico, sino de lo que quiero hablar es de tener en cuenta las herramientas. Creo que los libertarios a veces simplemente los dejan fuera de cuenta. Y creo que sería prudente, particularmente ahora por las razones a las que llegaré, tener mucho cuidado con esto. He notado algunas cosas en la historia aquí arriba que me atraen como interesantes. El primer evento que he notado es Euclides. Bueno, Euclides ocupa en mi vida, creo, el personaje histórico más importante porque odio admitirlo, pero cuando tenía unos 10 años, robé. El único robo que recuerdo, pero fue de una agencia pública, así que en realidad no contaba. Robé una copia de los elementos de Euclides. Y nunca he sido el mismo desde entonces, porque aprecié en ese mismo momento que la mente humana no tenía límites en su capacidad para concebir cosas. Que no hay, no, no hay límite para las cosas que la mente humana puede lograr, ninguna. Sin límites materiales, sin límites espirituales, nada. Significa que si soy un terrible chauvinista humano, un chauvinista de carbono-oxígeno, de hecho, cuando se cree la inteligencia de silicona, será creada por criaturas de carbono-oxígeno. Y me atrevo a decir que siempre lo seremos. Estará por delante de todo. Creo que todo. Soy más bien, como lo llamas, centrado en las personas. Creo que el universo entero, incluso nuestro universo, no gira alrededor del sol, gira alrededor de mí. Y siento que todas las galaxias lo hacen. ¿Cómo demonios puede saber dónde está el centro de una galaxia? Bien podría ser yo. Quiero decir, todos están en movimiento, así que prefiero decir que soy el centro. Y Euclides me ayudó a lograrlo. Ahora, 300 años después de Euclides, sin embargo, hubo un cataclismo. Y el cataclismo fue Cristo, quien, inadvertidamente o no, sugirió que la mente humana era completamente finita, dependiente e incapaz de traspasar el velo de ciertos misterios. Lo que creo es que este tipo, continuando con la tradición de los faraones y otros burócratas similares, no estaba haciendo una contribución espiritual importante, sino una contribución organizacional importante. Y todas las cosas que he reunido aquí muestran la diferencia entre declaraciones organizacionales y declaraciones de herramientas. Así que la declaración de Cristo es jerárquica, dominada por hombres, sí, sigues y sigues y sigues. Cosas terribles, terribles. Aunque diré que también es cierto que hay cristianos que han tomado esto y lo han convertido en una creencia magníficamente libertaria. Quiero decir, no va del todo por el camino de los religiosos clásicos. Hay cristianos que están celosamente dedicados a la libertad y que muy probablemente, si estuvieras involucrado en una empresa desesperada, serían compañeros de primera clase. Así que no es que esté en contra de los cristianos, es simplemente que tengo algunas reservas sobre el autor de su libro favorito. A continuación, en los datos que he enumerado allí, personas conocedoras me dicen que el imperio veneciano se estaba consolidando en el Adriático. Y considero que eso es terriblemente importante y que debemos atenderlo. Puf. Ese fue también el año en que en la India Siddhartha ideó un concepto de cero. El concepto de cero cambió el mundo entero. No estos imperios inki, dinky. Simplemente continuaban con el mismo modo organizativo. Pero cero cambió la forma en que la gente se acercaba al universo. Contribución muy sustancial. Había 50 tratados en el momento en que Sir Isaac Newton hizo su contribución más importante, que fue el cálculo diferencial, que cambió realmente el mundo. ¿Quién puede recordar los tratados? Todo el mundo usa el cálculo. El reinado del terror llegó al mismo tiempo que el mosquete de Whitney se desarrolló utilizando piezas intercambiables. Bueno, de nuevo, el resultado organizativo de la revolución francesa es familiar, pero también no son nuestras partes intercambiables. La misma organización estaba en efecto en todo el mundo para asegurarse de que algo comenzaba a suceder en la forma en que la organización tenía que reaccionar. Porque con piezas intercambiables surgieron grandes clases mercantiles, me parece que era posible cambiar un poco las cosas. Bueno, el próximo es el año de la doctrina Monroe. Muy importante. ¿Se sigue invocando por alguna loca razón que se le ocurra al gobierno? Pero también fue el momento en que Bobby comenzó a trabajar en su máquina calculadora. Bueno, no sabía que iba a cambiar el mundo, pero de hecho, por ese concepto que condujo directamente a la computadora, ciertamente estaba cambiando el mundo de una manera que el mundo no podía evitar. Tuvo que hacerle algunos ajustes. Por otro lado, la gente ha estado resistiendo la doctrina Monroe con bastante éxito, lo entiendo. Ahora, lo siguiente es... Nunca lo recuerdo, es que la pobreza de la filosofía o la filosofía... Pero de todos modos, la versión de Marx de esa cosa salió y eso es muy importante. Marx, terriblemente importante. Marx ha barrido el mundo ante él. ¡Qué absoluta mierda! Bull ha barrido el mundo. Este fue el año en que se presentó el álgebra booleana. Bueno, eso estaba riendo el mundo. Marx simplemente continúa con este viejo concepto organizativo de que alguien tiene que dirigir las cosas. Comienza el álgebra de intimidación, al ser nuevamente el precursor de grandes sistemas de información, comienza a decir, no, nadie tiene que manejar las cosas. Todo el mundo puede manejar las cosas. Y ese es un punto al que quiero llegar. Bueno, en 1865, el presidente estadounidense más escandaloso que realmente se resistió a la división del país en dos partes debería haberse dividido en 50. Me dispararon, lo cual es motivo de júbilo, por supuesto, para muchos de nosotros que vivimos en la parte del país donde vivo. Pero al mismo tiempo, hubo un evento importante. Se fundó el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, en el largo plazo de las cosas, Lincoln, por todas sus malas acciones, no se puede decir, creo, que sea tan importante como el MIT. Bueno, luego tenemos a Lenin y Trotsky que formaron la facción bolchevique del Partido Socialdemócrata ruso. Gran cosa. Y los hermanos Wright volaron. ¡Buen Dios! Eso es realmente un gran cambio. Por cierto, como mencionaste en esto, notas como las fechas se acercan cada vez más. Y es una cosa curiosa, mi padrastro, soy muy viejo, y mi padrastro vio volar a los hermanos Wright. Este mismo padrastro me vio volar un JTF-80 a una velocidad superior a la del sonido. En su vida, había visto a algunas personas de Dayton, Ohio, arrastrarse a unas 30 millas por hora, y habían visto a su hijastro dejar rastros de vapor en 701 litro lifetime. Pero eso no es nada de lo que cambia hoy. Quiero decir, desde que hice eso y ahora, la velocidad de los seres humanos se mide en miles de millas por hora. Bueno, 1932, un mal día. Muy mal. También fue un día en que me despidieron de un periódico por negarme a escribir un obituario. No, no fue al mismo tiempo, involucró a la misma persona. Solo, una digresión, me despidieron de un periódico una vez porque cuando Franklin Roosevelt murió, me pidieron que escribiera a los principales editoriales al respecto. Y dije que no podría hacerlo porque tenía demasiada resaca de celebrar. Afortunadamente. Pero 1932 es realmente notable porque no solo se instituyó una forma de fascismo italiano en Estados Unidos, sino que fue cuando los nazis obtuvieron su pluralidad de 230 escaños y el Reichstag. Y se supone que este es el fin del mundo y todo eso. Sabes, podrías ver el lado positivo de esto. Ese fue el año en que Heisenberg obtuvo su premio Nobel por la teoría matricial de la mecánica cuántica. Bueno, sé que Hitler cambió muchas vidas, pero también lo hacen todos los líderes estatales. Todos los líderes estatales son villanos. Era particularmente malo y continuó con esta forma organizativa. Pero aquí viene otra idea que va a hacer algunos cambios en el mundo. Bueno, en 1947 se inició el Plan Marsal y se formó la Forma Común, la primera gran organización subversiva soviética. también fue el año en que en los laboratorios Bell se anunció el transistor. Dios, no lo sé. Me parece que el transistor es una de esas cosas históricas. Prácticamente a todos en la faz de la Tierra les ha cambiado la vida el transistor. No sé si a muchos les ha cambiado la vida el Plan Marsal o la Forma Común. En el 62, el 1, la misión de los Estados Unidos se estableció en Vietnam, y Crick, Wilkins y Watson obtuvieron el Nobel por la estructura molecular del ADN. Bueno, les digo esto, y esta es una predicción que tiene que ver con el futuro, que la ingeniería genética probablemente será una de las principales actividades de la raza humana en las próximas generaciones y será una de esas cosas que nos salvará de nuestras propias indiscreciones en el pasado, restaurando variedades genéticas de grano que han sido virtualmente eliminadas, atacando enfermedades de nuevas maneras. Es uno de los desarrollos más brillantes que hemos tenido, y cambiará la forma en que todos viven. Excepto que esta vieja forma de organización todavía está ahí para restringir las herramientas para ponerlas en uso de poderes políticos particulares. Ese es un problema pendiente, lo admito, pero en un minuto llegaremos a un evento que puede cambiar incluso eso. Bueno, 1969, el año favorito de todos y son republicanos. Nixon fue investido, pero Neil Armstrong pisó la luna. Bueno, incluso estéticamente, se me ocurre que el evento de Neil Armstrong fue superior al de Nixon. Y, por supuesto, debería recordarnos que, ya sabes, estamos continuamente preocupados por el estado del planeta y de Dios, las cosas están realmente mal y van a peor. demonios, estamos a punto de dejarlo. Ya lo hemos dejado, hasta cierto punto. Quiero decir, nadie en esta sala puede dudar seriamente de que en el tiempo de al menos sus nietos estaremos minando el cinturón de asteroides. ¿No deberíamos tener esto en cuenta? Este es un juego de pelota completamente nuevo. Ahora, lo de Reagan ha llegado en un momento en que el juego está en marcha, creo, para los burócratas, porque siempre ha sido la política de los burócratas ganar el día controlando la información. Las tiranías avanzan controlando la información. Por supuesto, también avanzan mediante el uso de armas y palos y ese tipo de cosas, pero es el control de la información lo que realmente lo hace posible porque, entre otras cosas, si controlas la información, las personas no tienen la información que pueden responder, que es moral hacerlo, que la resistencia a la autoridad es razonable y posible, y así sucesivamente. Y luego, por supuesto, están las diversas herramientas de resistencia que crea la información expandida. Por ejemplo, los pequeños discos satelitales de televisión que miden un pie de ancho son ahora una posibilidad y están siendo buscados con entusiasmo, me dicen, por algunas de las personas más traviesas de la Unión Soviética, porque es más difícil interferir estas señales que las señales de radio. Y si tienes un plato escondido en algún lugar de ese tamaño, puedes recoger información de todo el mundo. Es imposible para la Unión Soviética en los próximos 10 años controlar completamente la información. Continuando con esa línea de razonamiento, el trabajador urbano promedio en la Unión Soviética ahora en un área urbana importante, pasa una hora y 45 minutos al día viajando, lo que significa que hay una hora y 45 minutos al día en los que incluso la vigilancia policial más estricta sería casi imposible, lo que significa que durante una hora y 45 minutos al día, millones de ciudadanos soviéticos tienen la oportunidad de comerciar en el mercado negro, el glorioso, magnífico mercado negro, el color de nuestra bandera. Tienen la oportunidad de hacer eso, de planear, planear, conspirar, hacer fechas, hacer todo tipo de cosas. Ahora hay 100 computadoras Mindframe en la Unión Soviética y están tan estrechamente controladas que incluso las bases de datos académicas requieren hasta tres semanas antes de que pueda acceder a ellas. Pero la primera gran cantidad de microcomputadoras comienzan a llegar a la Unión Soviética. Una nación en la que hay una serie de microcomputadoras es una nación en la que la información se ha hecho imposible de embotellar. Ahora la Unión Soviética, como todos sabemos, se enfrenta a esta notable situación. O tienen que permanecer en la edad de piedra de la productividad o tienen que comenzar a permitir que los gerentes e ingenieros tengan sus propias computadoras. Bueno, si hay microcomputadoras y fábricas soviéticas, eso significa que los gerentes de las fábricas soviéticas por primera vez tendrán que hacer algo extraordinario, decir la verdad. Van a poder ver lo que cuesta hacer las cosas, posiblemente por primera vez, y las personas que, burócratas competidores, ahora pueden denunciar a estas personas. Bueno, ¿es bueno tener comunistas productivos? Sabes, tal vez es mejor tener los no productivos. Creo que no. Cuanto más próspero se vuelven y más cómodos se vuelven, me parece menos probable que quieran desperdiciarlo todo en tonterías como la guerra y la conquista. Si pudiéramos proporcionar a cada ciudadano de la Unión Soviética una microcomputadora, probablemente tendríamos paz casi instantánea, al igual que si pudiéramos abrir algunas franquicias de McDonald's en Nicaragua, estaríamos mucho más cerca de lograr la paz allí que enviando cualquier otra forma de tropas. Lo increíble es que, como todos ustedes saben, para su consternación o placer, la discusión real ha terminado. Un socialismo ha fracasado por completo. El mercado ha ganado. Y específicamente, odio decirlo, pero la cultura de mercado de la nación mercantil dominante ha ganado, o la gente mercantil, preferiría decirlo. Y sin embargo, estos comerciantes dominantes, los estadounidenses, son modestos al respecto y no se contentan con tener una cultura que ha penetrado en los rincones más oscuros de la Tierra, no se contentan con eso, están tan avergonzados, aparentemente, de ser comerciantes en lugar de guerreros que prefieren enviar soldados en lugar de comerciantes. Los comerciantes nunca han fallado y los soldados nunca han ganado. No sé si es posible que la ilustración supere a los burócratas alguna vez, pero puede superar a la gente común. Podría ser. Bueno, en cualquier caso, mi sentimiento sobre el estado del problema, sé que no se supone que seamos complacientes, pero mi sentimiento es que no estoy hablando de complacencia, y estoy hablando de oportunidad. El hecho de que las mareas estén corriendo a favor de la libertad no me hace complaciente, me emociona. Quiero decir, solo quiero hacer más cosas, vender más cosas, hablar con más gente, jow la venta y estar fuera. No es complacencia. Eso es aprovechar la oportunidad de mercado más notable que hemos tenido. Todo el mundo lo quiere ahora, deberíamos venderlo. Así que no es complaciente darse cuenta de que el mercado libre, el mercado, el mercado. El mercado ha ganado en todas partes y el colectivismo y el individualismo han ganado, y el colectivismo en todas partes es una cosa sombría y fallida. Dios mío, lo es. Avergonzarse del individualismo en este punto o decir que no es algo convincente. No es para mirar las caras de las personas de todo el mundo, creo. Bueno, soy un optimista notorio, esa es otra opinión. Mi sentimiento sobre la situación mundial en este momento, porque vivo en el centro de la civilización occidental, que es el condado de Berkeley, Virginia Occidental, por lo que es seguro que sé más sobre el mundo que nadie. Y desde el condado de Berkeley, Virginia Occidental, lo que me parece cierto es que la supuesta amenaza comunista solo ha tenido éxito en un aspecto. Ha asustado a Ronald Reagan, que es la única persona que conozco ahora que cree que son competentes, que pueden barrer a la gente antes que ellos. Si un comunista entra en cualquier parte, ese es el final. Y lo único que puedes hacer, no puedes competir con la idea. Ronald Reagan es el primero en decir esto tácitamente. No tenemos forma de competir con la idea. Solo podemos competir con los militares. Nuestra única competencia, piensa, es con el Estado Mayor ruso. Bueno, Alto Howe, es un gran triunfo para estos comunistas haber asustado tanto a un presidente estadounidense que convertirá una libertad estadounidense en un estado de guarnición. Podrían ganar de esa manera. De ninguna otra manera podrían ganar. Pero de esta manera tienen una oportunidad. Bueno, no será presidente para siempre. Alguien se dará cuenta de que no hacen muy buenos tractores uno de estos días. Y se preguntarán por qué todo el trigo va en esa dirección si son tan buenos agricultores. Así que hay esperanza, hay esperanza. Pero todo el mundo debe tener una visión sombría también, me doy cuenta. No eres un adulto responsable a menos que te sientas muy triste por algo. Así que he torturado mi no ser un adulto responsable. He tratado de torturarme para convertirme en Dios, que es lo que va a significar que no va a funcionar en el sentido de que seré un surfista soviético y, Dios mío, va a ser terrible porque no tienen la visión epistemológica correcta y yo sí estoy perdido. y he sentido que, bueno, lo sombrío es este maldito negocio de Star Wars. Esa es una empresa de un billón de dólares, lo que significa que durante 10 años, prácticamente todos los ingenieros graduados en los Estados Unidos de América serían empleados del gobierno federal. Ahora eso es bastante sombrío. Si eso sucede, entonces por supuesto. Solía pensar que me mudaría a Hawái y ahora no, me mudaré a Islandia. Eso me parece el mejor lugar para alejarme de todas estas tonterías. Pero no creo que eso vaya a suceder. Ya hay una versión revisada de Star Wars, la Star Wars barata, en la que tienes una versión exagerada de una bala de rifle que disparas a estos satélites y no cuesta mucho. Y debo recordarles que una de las mejores cosas que hace el Pentágono es malgastar dinero. El Señor sabe que si no lo estuvieran desperdiciando, podrían estar usándolo para algún fin productivo y un negocio terrible. Bueno, como digo, no sé si algo de esto es verdad, solo lo pensé el otro día. Sin embargo, las posibilidades y tal vez algunos de ustedes hagan una investigación más profunda que esto. Pero tal vez no te diviertas tanto como yo. Se ha hablado mucho sobre lo que los libertarios pueden hacer y, en particular, para ganar dinero. Mi opinión sobre los libertarios es que deberían ser sucios, apestosos ricos o creativamente pobres. Ahora, gracias a algunas indiscreciones políticas en mi vida, tengo que ser pobre creativamente, de lo contrario estaría apoyando a todo el gobierno de los Estados Unidos siendo rico. Así que soy creativamente pobre y lo recomiendo a las personas que no están obsesionadas con poseer cosas, pero que están muy ansiosas por usarlas. Debo recordarle que puede usar cosas sin poseerlas y tiene los amigos adecuados o los caparazones corporativos. Pero ser rico es ciertamente preferible. Ahora, ¿cómo se enriquecen los libertarios para no quejarse eternamente de recaudar dinero para sus proyectos? Bueno, pueden iniciar negocios como empresas académicas, como muchos lo han hecho, gloriosas empresas académicas que recaudan dinero en el mercado para hacer una investigación académica y hacerlo en los términos de los investigadores. Eso es, por supuesto, algo obvio que se debe hacer. Esas personas están en los negocios y en maravillosos negocios libertarios. León, además de recibir el Premio Nobel de la Paz, debería recibir el Premio Nobel de Negocios. Todavía no lo tengo, por sugerir capacitación gerencial en seminarios. Los libertarios disfrutan de una clara ventaja ahora al brindar asesoramiento a las gerencias y déjame decir por qué. Debido a que la parte final de esta tabla, hay una nueva forma de administración que finalmente es apropiada para una tecnología que avanza rápidamente y es muy flexible. Las formas de gestión que eran apropiadas para métodos de producción obsoletos, como la producción en fábrica, no son apropiadas para una producción que involucra máquinas automatizadas altamente cibernéticas, pequeñas áreas de fabricación que producen grandes cantidades de material, simplemente no adecuadas para ello. Lo que es adecuado para ello es una nueva forma de gestión que ahora se ve en todas partes en los Estados Unidos y, espero, en Europa. Y esa es la forma de gestión en la que hay una visión de producción o de negocio que es pronunciada por el creador, el emprendedor y en la que se invita a las personas a compartir lo absoluto con absoluta responsabilidad. En resumen, como dice un amigo mío que tiene una pequeña editorial, quiero que cada persona en este proceso se sienta como si estuviera en el negocio por sí misma, que sea totalmente responsable de algo para tomar las ganancias y las pérdidas, para compartir las ganancias y compartir también las pérdidas y, por lo tanto, es muy apropiado para cualquier nueva fabricación. Está sucediendo en las empresas estadounidenses más avanzadas, donde la política se tira por la ventana y, en cambio, se coloca la responsabilidad individual. Por ejemplo, la fabricación de Cray hace que el Cray sea uno, dos y tres. Estas son las computadoras más poderosas de la faz de la Tierra. No he leído la prensa japonesa hoy, por lo que puede ser una declaración obsoleta. Pero, sin embargo, son las computadoras más poderosas que conozco. Y en Cray, cuando caminas, es un pequeño lugar en Wisconsin. Solía hacerlo. Hizo el Cray en un granero de la granja donde vivía su padre. Una buena máquina, dos millones de dólares la copia. Quiero decir que no era exactamente una industria artesanal, pero estaba en un ambiente agradable y hogareño. En Cray, mientras caminas, el conserje, por el amor de Dios, y te dice lo que está pasando. Y, en consecuencia, todos están involucrados, completamente involucrados en esto. No hay. Verá, la función de la administración anterior siempre fue restringir la información. Siempre. Eso fue lo que hicieron. Si yo lo sabía y tú no, entonces soy gerente. Si lo supieras, serías gerente. Pero ahora todo el mundo es gerente. Excelente. Como trabajando. Son compañía tras compañía como esta. Y los libertarios siempre han tenido esta noción, me parece, de la posibilidad de que las personas sean responsables individualmente de cualquier cosa y de todo. Aquí tienen un medio natural en el que operar. Y León acaba de arañar la superficie, me parece, de las oportunidades libertarias en la gestión moderna. Diseño de sus redes y comunicaciones. Esto no es una digresión, pero la mayoría de los programadores informáticos que conozco, si alguna vez describen cómo les gustaría vivir, describen un mundo libertario. El punto es que están demasiado involucrados con lo que están haciendo para preocuparse realmente por ello. Pero si se presiona, describirían. En el Partido Libertario en Estados Unidos, una de las razones por las que encuentro una aglomeración de personas tan maravillosa es que la ocupación principal de los miembros del Partido Libertario es la de programador de computadoras. Bueno, piense ahora en el burócrata tradicional y su actitud hacia las computadoras. Los burócratas son estúpidos, por lo que su actitud puede ser estúpida. Dicen cosas como, bueno, preguntémosle a la computadora. Mira, en realidad piensan que van a preguntarle a una computadora como un personaje de dibujos animados y dirá, la respuesta a eso es 5. Bueno, no son buenos. Van a preguntarle a un programador de computadoras. Bueno, en la historia del mundo nunca ha habido un grupo tan descontento, disidente, juguetón, terriblemente anti-autoritario. Cuanto mejores son, peor son. En esto, si el gobierno quisiera contratar al mejor programador de computadoras del mundo, el gobierno caería en dos días. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a los maniquíes. Ya sabes, los que están sentados allí, wow, creo que puedo hacer que esto funcione en tres días. Y así no obtienen nada. No obtienen nada. No tienen genios. ¿Qué genio querría trabajar para un lugar donde tenías que entrar a las 9 de la mañana y luego escuchar a un teniente coronel idiota que te decía qué hacer? Hay un sargento en el Pentágono, durante un tiempo fue un programador bastante bueno, y durante un tiempo estuvo a cargo de la sección de computadoras que involucraba a personas disponibles para el combate. Y dijo que si el coronel a cargo de su sección, si este coronel lo molestaba lo suficiente por la mañana, dijo que los militares estadounidenses no podrían saber en medio millón de personas cuántas tenían disponibles en un día determinado. Bueno, creo que es maravilloso y mencioné el otro día que estos seis trabajadores contratados están manejando la parte superior de nuestro sistema de armas. No están bajo regulación militar y la principal preocupación de los militares ahora es en tiempos de emergencia, ¿podrían querer irse a casa? Bueno, por supuesto que quieren irse a casa. Quiero decir, un yoyo entra y dice, bueno, esto es todo, los globos arriba. Estamos a punto de lanzarnos sobre la Unión Soviética. Sabes que la mitad de ellos diría, Dios, tengo que llevar a los niños a la escuela y los coches a arreglar. Así que nosotros creo que nos salvará una tensión maravillosa entre personas competentes que solo quieren seguir adelante con las actividades del mercado y personas incompetentes que quieren ejercer el poder. El hecho es que el ejercicio del poder ahora depende cada vez más de personas competentes que no son confiables para los que ejercen el poder. Así que me siento muy alentado por eso. Bueno, otras cosas que podemos hacer como libertarios, hay libros, periodismo, y ayer me sorprendió particularmente las posibilidades de que el periodismo cubra actividades guerrilleras antimarxistas descubiertas. Es cierto, esa es una oportunidad de mercado muy abierta porque muy pocas personas lo están haciendo. La única cobertura en Estados Unidos de la resistencia afgana en este momento que es de alguna utilidad es en la revista Soldier Fortune. Tienen personas que realmente luchan con los afganos y están recaudando dinero en el mercado abierto para enviarlo a Afganistán. Bueno, hay otras oportunidades como esa, estoy seguro, para los periodistas libertarios. Las librerías de mercado libre a lo largo de la línea de Jim son otra cosa obvia. Uno que me atrae mucho es una extensión del movimiento santuario. Como saben, hay un movimiento en Estados Unidos para proporcionar un santuario para las personas que escapan de diversos disgustos centroamericanos. me gustaría tener un movimiento santuario para los millonarios de Hong Kong que también están teniendo una gran dificultad para encontrar lugares para mudarse. Así que podría haber alguna posibilidad realista allí. El movimiento de la moneda es, por supuesto, una oportunidad libertaria. Cualquier forma de contrabando es una actividad libertaria útil. Para los libertarios estadounidenses, ahora es un mercado en crecimiento porque Ronald Reagan ha impuesto las restricciones monetarias más serias, creo, en la historia del país en el último año. Luego hay otras cosas. O, sistemas de encriptación. Los mejores sistemas de cifrado que conozco han sido ideados por libertarios por sus propias razones libertarias. Y entonces te sugeriría eso si esa es la forma en que funciona tu mente. Música rock. No puedo creer que las posibilidades de escribir letras para, de escribir músicas para el gran público de la música rock hayan escapado a los libertarios. Muchos libertarios están involucrados en esto, pero un libertario que se pregunta dónde van a ganar su próximo millón de dólares podría considerar seriamente esto. Está ahí. Ya sabes, y hay grupos de rock libertario por todas partes, o podrías comenzar el tuyo propio. Luego el cine y la televisión, y en particular la ciencia ficción. Los libertarios son bastante buenos en este tipo de cosas. Deberían estar empujando sus guiones con mucha más energía. Puede argumentar que una declaración filosófica profunda a lo largo de los siglos tendrá más peso. Y no desalentaría a nadie de hacerlo, pero desalentaría a cualquiera que no sea terriblemente bueno en ello. que no sea muy bueno en ello. Entonces, si solo eres mediocre en eso, podría ser un mejor uso de tu tiempo escribir novelas de ciencia ficción para hacer el mismo punto, pero para hacerlas para una audiencia mucho más agradecida. Bueno, son tantas cosas. Y por último, está el área de los niños. Una vez más, me sorprende que haya tanto énfasis libertario en los adultos. Quiero decir, después de todo, los adultos están en una etapa de decadencia. Todos están en camino hacia abajo. Cuando llegas a eso, eso es lo que significa ser un adulto es que estás en camino de salir. Las personas que están en camino hacia arriba son niños. Y las oportunidades para que los libertarios se involucren con los niños comienzan con los que ellos mismos crían. Ahí tienes a esta pequeña persona que tiene que ser sacrificada a la educación estatal. En Estados Unidos preferimos nunca referirnos a la educación pública porque no existe tal cosa, pero ciertamente existe una educación estatal. Pero puedes sacrificar al niño de eso o permitir que el niño se eduque a sí mismo con su ayuda. Y con eso, recomendaría a cualquiera que esté involucrado con niños en estos días que lea Seymour Paper. Es un libro notable, Tormentas mentales, que es la historia del desarrollo del logo, que es un lenguaje, un lenguaje de máquina especialmente para niños. Y para pensar en las posibilidades, los niños lo hacen y de hecho pueden educarse a sí mismos con un poco de ayuda. Ahora, creo que los niños educados y pensantes serán una fuerza mayor para el cambio en el mundo que cualquier otra cosa que podamos imaginar. que como digo, todos estamos en camino de salir ahora. Sabes, es solo cuestión de unos años. Es un horario. Están todos muertos. Todos lo sabemos. Pero estos niños pequeños tienen mucho tiempo. Sabes, nos preocupa, ¿podemos hacerlo en diez años? Pueden permitirse pensar en cincuenta, seis mil setenta años de actividad preocupada. Pero tienen que tener un comienzo. Y el comienzo está aquí. Y eso es si permitimos que nuestros hijos, en primer lugar, piénsenos y amortiguamos sus sentidos enviándolos a ser amortiguados. Pero luego están las escuelas. Las escuelas libertarias deberían florecer porque los libertarios al menos podrían prometer a los padres preocupados que sus hijos sabrían leer y escribir. Ahora, el hecho de que también hayan aprendido mucho sobre el pensamiento sería algo con lo que no debería molestar a los padres porque los padres no están terriblemente ansiosos de que sus hijos hagan eso. Quieren que aprendan. Los padres, lo sé, siguen diciendo que queremos que nuestros hijos aprendan cosas. No queremos que piensen. Y por lo tanto, posiblemente deberías mantenerlo en secreto. Sé que enseñé lógica a niños de seis y siete años en nuestra biblioteca pública durante dos años y tuve que disfrazarlo cuidadosamente como acertijos y juegos, ya sabes, y los padres dijeron, está bien, solo están aprendiendo acertijos y juegos. Pero lo que estaban aprendiendo eran silogismos y lo eran. Oh Dios, qué cosa tan notable. Una niña subió a la pizarra un día y para responder un rompecabezas inventó una forma rudimentaria de álgebra. Ahora, verán, se supone que solo los árabes antiguos pueden hacer esto, pero les digo que las niñas de seis años de Virginia Occidental pueden hacerlo. No sé si los chicos pueden hacerlo porque son notoriamente débiles en matemáticas, pero toda esta oportunidad lo es. Qué genial. Ya sabes, hablan de la marcha a través de las academias. Los comunistas marcharon por las academias. Eligieron la academia equivocada. Ya sabes, aquí, la pequeña academia, ahí es donde quieres hacer la marcha. Esas son las personas que marcan la diferencia. Así que creo que deberíamos abrir escuelas. Bueno, en cualquier caso, todos podemos ser ricos, todos podemos prosperar, y eventualmente todos podemos ser libres. E incluso si no lo somos, ya sabes, qué demonios. Tienes la opción. Te levantas el martes por la mañana y tienes que hacer algo. Así que se me ocurre que también podrías levantarte y decir, bueno, hoy haré más libertad aquí o haré más libertad allá y simplemente lo haré. ¿Sabes? ¿Por qué ser un guz sombrío con todas estas cosas? Puede que mañana te atropelle un camión. Piensa en haber sido atropellado por un camión mañana y no haber avanzado al máximo su propia libertad personal el día anterior. Un desperdicio terrible. Un desperdicio terrible. Bueno, esos son solo pensamientos aleatorios. Ahora, si alguien quiere saber algo sobre la campaña Goat Goater, que no es relevante para nada excepto para la historia, estaré encantado de responder a sus preguntas. Me gustaría escuchar algunos comentarios sobre uno que trata de ser creativamente pobre o como recomendaría con el menor inconveniente posible que la gente haga eso. Bueno, hay formas exóticas de mantener tu dinero en el extranjero es una forma y te recomendaría a personas como Doug Cassey para que te aconsejen sobre eso. Pero ser creativamente pobre en Virginia Occidental no es tan difícil porque todo el mundo es creativamente pobre en Virginia Occidental. Intercambiamos mucho. Y creo que mencioné que ese joven que hizo esa conmovedora presentación sobre el objetivismo el otro día compartió mi habitación conmigo y me estaba preguntando sobre un truete. Dijo que intercambias mucho. Y dije, ciertamente lo hago. Él dijo, ¿eres enemigo del dinero? Y encuentro, qué triste que de alguna manera u otra la cuestión del dinero se haya convertido en moneda estatal, aparentemente. Supongo que el dinero es una forma de acumular valor y ciertamente puede hacerlo intercambiando oro o nabos, así como negociando en moneda de juego. Si vives en una zona rural, puedes vivir bastante bien mediante el trueque, pero necesitas una habilidad. Pero entonces, ¿qué demonios? Todos los filósofos necesitan habilidad. Sócate será albañir, albañir. También debería haber sido un superviviente. Necesitas una habilidad. Miente, miente, roba, no sugiero hacer trampa a menos que sean recaudadores de impuestos. Pero todo el mundo lo hace. ¿Ves? Quiero decir, así que es realmente. Lo haces, estoy seguro. Sólo les apostaría a las 30 coronas que he dejado mi nombre 9 a que hagan esto. Mientes y engañas y robas al gobierno. Espero que sea verdad. Si no, estás perdiendo oportunidades creativas. Así que lo que tienes que hacer es extender eso. Y para superarlo, creo que lo primero es superar la noción de, en este punto de propiedad oficial. Sabes, el hecho de que el Estado diga que eres dueño de algo no me consuela. Quiero poseer cosas fuera de la cultura. Quiero que mis vecinos estén de acuerdo en que soy dueño de ella. Y puedes hacer esto, de nuevo, más fácilmente en áreas rurales. Su situación particular requiere su solución particular. Y para hacer un gran punto de una pequeña observación, esto es cierto para todo, que cada uno de nosotros, siendo un individuo absoluto, está obligado a hacer soluciones individuales, y luego, si es conveniente y amigable, compartir información sobre esas soluciones con otras personas sin sugerir nunca a otros individuos soberanos que hay una mejor manera de hacer cualquier cosa porque de hecho no la hay. la personalidad a menudo lo dicta. Así que hazlo. Ve a hacerlo. Ve a hacerlo. Esto dice, pídele a Kar que se reúna conmigo en la computadora. Yo sí. Maravilloso. Genial, hay una máquina aquí. Tengo síntomas de abstinencia en algún momento. ¿Por qué la gente no puede enamorarse de las máquinas? Quiero decir, en los matrimonios tradicionales a menudo solo se enamoran de las máquinas, ¿verdad? Así que he recorrido todo el camino. Vivo con mi mejor amigo y estoy enamorado de mi máquina. O ambos en realidad, sí. Una visión diferente del conocimiento podría disfrutar del sermón del monte. Y en segundo lugar, me gustaría escuchar sobre las cosas de Goldwater. De acuerdo, déjame seguir adelante y hacer algo sobre lo de Cristo otra vez porque hay una parte de la Biblia que me fascina absolutamente y esa es la leyenda de Adán y Eva. Me siento enormemente atraído por eso porque Eva es obviamente la primera científica. Y a lo que la Biblia se refiere como la caída es su insistencia en saber algo. Sí, lo he hecho, sí. Y ahí es donde también descubres a esta mujer maravillosa, Lilith, que es aún más gloriosa que Eva. Pero Adam, ves ahora a Adam, a veces me hace pensar en una operación de cambio de sexo como apropiada porque, oxidado, Dios, este patán de un hombre, su única contribución fue nombrar cosas. Ya sabes, tenía un gran contrato con Dios sobre, bueno, ya sabes, cuídame y nombraré cosas. Y así se convierte en el primer burócrata. Le puso nombre a todo sin saber qué era. Así que me atrae mucho. Sí, esas primeras leyendas son maravillosas y Eva sale tan bien. Y también lo hace. Odio mencionar esto, pero entonces estoy en la franja lunática del movimiento libertario en cualquier lugar, así que puedes desautorizarme por completo. Satanás sale terriblemente bien en esto, ya sabes. Se le conoce como el príncipe de la luz, como si eso fuera algo terrible. Dios mío, la luz. También es el príncipe de la tierra. La tierra. Sabes, se me ocurre que es el príncipe de la luz. Le gusta el conocimiento, la tierra, amo este planeta, aunque, ya sabes, el vecindario se está deteriorando, estaría bien ir a otro lugar. Así que todas estas cosas son muy buenas. Así que en partes de la Biblia son justos. Es maravilloso. Creo que puedo ser cristiano hoy. Tienes un Goldwater. Goldwater, gran tipo. Todavía estoy en estrecho contacto con él y todavía tenemos los mismos viejos argumentos, tales como... Odio seguir mencionando la religión. Sigue diciendo, Carl, no puedes ser ateo. Y yo digo, ¿por qué no? Sabes, creo que puede haber alguna ley que he pasado por alto. Y él dice, bueno, tú crees demasiado profundamente. Y digo, eso es exactamente correcto. Una de las cosas en las que creo profundamente es que no hay un tú sabes qué. Sin importarle ofenderlo demasiado. Pero luego lo acepta, ya sabes, de hecho, durante la campaña se le pidió que fuera a la iglesia para que se le pudieran tomar fotos, y dijo, no voy a la iglesia. Así que no fue a la iglesia y los políticos se estaban muriendo, y Dios mío, tal vez por eso perdió, no lo sé. Simplemente no hizo nada que no hiciera normalmente, revelándose a sí mismo como un político no muy bueno. Como toda la prensa señaló, ya sabes, dirían que es absolutamente honesto, pero un político terrible. Y supongo que fue un juicio correcto. Y sigue siendo un gran hombre, creo. Tengo un sentimiento incómodo y amoroso hacia él. Tengo ganas de abrazarlo constantemente. Es un amigo maravilloso, maravilloso. Y nunca traicionaría a un amigo. Quiero decir, solo sé que si salía para The Svalet y me arrastré sangrando en la casa y le dije, jefe, en realidad, lo han arrinconado. Solo tengo un lugar para esconderme y es aquí. Él decía, bueno, veamos, ¿qué tal la casa de la piscina? ¿Te gusta eso? ¿Verdad? Y la casa de la piscina me recuerda, la última vez que estuve en Arizona, que no le gusta que otras personas escriban discursos para él, y así, incluso en su carrera por el Senado en el 68, aunque estaba trabajando con los Panteras Negras y haciendo todo tipo de locuras, me hizo escribir discursos para él. Este fue uno de los periodos en los que pronunció un discurso en Tucson en el que dijo, tengo mucho en común con el ala anarquista de SDS. Está en el registro. Y le encantó la declaración de Porturón. Solo pensé que era maravilloso porque parte de eso era muy aislacionista. Y pensó, sí, pensó que era una declaración de Jaff cuando se la leí por primera vez. Pero en la casa de la piscina, me quedé un tiempo en la casa y luego en un motel con un nombre falso. Nunca me permitieron acercarme a la oficina. Pero mientras estaba en la casa de la piscina, tenía un bloque de hachís conmigo que parecía un gran barersay y estaba sobre la mesa. Y tiene una nariz muy sensible, y cuando entró, olfateó. Dijo, muchacho, no he olido nada de eso en mucho tiempo. Y es tan bueno con este tipo de cosas. Dijo, ya sabes, no sabíamos que había algo malo en esas cosas hasta la ley de narcóticos de Harrison. Y luego habló de todos los vaqueros que solían soplar hierba de la mañana a la noche y así sucesivamente. Fue justo. Siempre ha sido maravilloso, simplemente maravilloso. ¿Pero algo sobre la campaña? ¿Quieres saber por qué lo perdimos? No obtuvimos suficientes votos. En lugar de las cosas en las que pensabas, probablemente no era lo que querías escuchar. Oh, eso pensé. Lo pienso de esta manera. No creo que quiera hacerlo de nuevo. No lo soy. Esto varía un poco de las opiniones de Jim Terny sobre esto. Las carreras presidenciales, creo, bueno, supongo que Jim estaría de acuerdo con esto, porque los libertarios son simplemente un escaparate y educativo. Mi visión de las oportunidades libertarias está en niveles más bajos. Y creo que incluso Goldwater como presidente podría haber hecho muy poco. Las cosas se pueden lograr. Estaba tan impresionado por esta cosa de Cantón. ¿Sabes que Estados Unidos es en realidad un país de tres condados? El condado es una subdivisión política muy respetable en Estados Unidos y mi idea es que a nivel de condado, los miembros del Partido Libertario ya están haciendo avances sustanciales. Y la gente ha bromeado al respecto, pero ya hay un pequeño pueblo en Utah que es totalmente libertario. Están tratando de que el gobierno del condado sea el próximo. Si lo logran, habrá un condado que sea libertario. Entonces puede haber otro y otro. Supongamos que el 10% de los condados estadounidenses solo serían 300 condados. Si son de naturaleza libertaria, tendrían que hacer alguna diferencia y me atrevo a decir más diferencia que un presidente que estaría inmediatamente obligado por el Congreso y ese tipo de cosas. así que creo eso. Creo que el Partido Libertario. Sé que hay personas que simplemente odian esta idea, pero el hecho es que hay política en el mundo y prefiero ver un gobierno de condado libertario que uno no libertario. esta pequeña ciudad de Utah, su primera acción fue derogar el impuesto a la propiedad. Eso no es tan malo. La gente en política puede acabar con las leyes. No tienen que aprobar leyes. Creo que hay grandes posibilidades y creo que él... La campaña de Goldwater fue terriblemente radical, ahora que lo pienso. La primera promesa de campaña, la primera era terminar con el reclutamiento. Y el único debate interno sobre ese tema fue mi posición, que era una enmienda constitucional que hacía imposible reclutar a un estadounidense para cualquier propósito. Y Goldwater es una posición bastante moderada que no, simplemente la terminamos. Pero es un buen argumento, ¿verdad? Quiero decir, es como si un anarquista como yo quisiera vivir desesperadamente en un estado minarquista. Además, hubo la abolición de la seguridad social. Se lo tomó muy en serio, siguiendo lo que se ha convertido en una posición de partido libertario. Véndelo, en efecto. Pague a las personas que están en él y que quieren permanecer en él, pero dé a otras personas la opción de salir. Luego estaba la venta. Es decir, hablas de privatizar cosas. Quería privatizar la autoridad del Valle de Tennessee. Véndalo con una serie de declaraciones prudentes, muy prudentes, ofrézcalo primero a los gobiernos estatales del área involucrada y luego bájelo y bájelo y bájelo hasta que finalmente, si usted y algunos amigos quisieran comprarlo, podrían comprarlo. Una cosa muy radical. Hablando de privatizar, que es realmente parte de toda esta noción de gestión moderna, me complace decirles que bajo el liderazgo de Jim Terny en el Partido Libertario, el Partido Libertario se ha privatizado a sí mismo. Todas las funciones de la Oficina Nacional del Partido Libertario han sido o están en proceso de ser vendidas o contratadas a contratistas empresariales independientes, de modo que el Partido Libertario tendrá una oficina nacional que reflejará su creencia en las actividades del mercado. Y creo que eso también es importante. Y hurra por Jim. Jim es un presidente nacional del Partido Libertario americano en caso de que haya escapado a la noción de alguien. y es el grupo organizado más grande de grupos pro-mercado en Estados Unidos y sospecho que en el mundo. Puede que no sea mucho, pero es el más grande. Sí. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Supongo. Y una especie de observación. En 1964, estaba viviendo en Dallas y fui a escuchar a Barry Goldwater en un mítin y ciertamente apoyé su candidatura. De hecho, estaba tan enojado la noche en que fue derrotado que por primera vez en mi vida dije, maldita sea. Lo cual, como cristiano fundamentalista en ese momento, era bastante extremo. Pido disculpas por todo lo que he dicho. No se aplica a ti. Pero ya no soy un cristiano fundamentalista, así que no te preocupes por eso. Pero mi observación en el mítin no fue que no estuviera de acuerdo con nada de lo que Barry Goldwater dijo, sino que la presentación fue tan sarcástica que incluso a mí me pareció un desvío e imagino que los votantes también deben haberlo encontrado y me pregunto cómo se siente al respecto. Déjame contarte sobre Dallas. Eso es muy interesante. Me sorprende que incluso haya hablado porque estaba en Dallas y un viejo amigo suyo, un hombre petrólero, se le acercó y le dijo, Barry, odio decirte esto, pero tendré que apoyar a Hubert Humphrey y tener un o Johnson y tener un big No, ten una gran cena para él. Y el senador se preguntó por qué y el tipo dijo, te diré por qué. El presidente de los Estados Unidos ganó la Indombo-Johnson, me llamó esta mañana y me dijo, estoy sentado aquí, señor X, mirando sus declaraciones de impuestos de los últimos 10 años y odio pensar en los problemas que le causaría si todas fueran auditadas. Y él dijo, Barry, no puedo permitírmelo, no puedo permitírmelo, voy a tener que apoyar a este hombre. Ahora, verás, nadie que no haya experimentado a la Indombo-Johnson puede saber qué ogro era. Y el hombre era él. Bueno, un pequeño ejemplo, ¿alguna vez has oído hablar de cómo entrevistó por primera vez al próximo secretario de Estado, Jim Dask, mientras estaba sentado en el inodoro e hizo que este caballero sureño de alto rango se parara allí mientras cagaba y lo escuchaba decir que usted iba a ser el próximo secretario de Estado? No hay, no hay, no hay profundidad que el hombre no sondearía. Y era raro para mí que Goldwater, después de haber sido sometido a ese golpe, pudiera hablar en Dallas. Creo que fue uno de los momentos políticos más horribles que he experimentado. Lo comparto con ustedes libremente. Sí, Goldwater moderó sus puntos de vista en los últimos años. Parece que lo ha hecho. No oigo mucho del viejo fuego. Bueno, sale de vez en cuando y en su oposición al rescate de Chrysler y cosas por el estilo. Pero hay varias cosas que debes recordar. Uno, es realmente un patriota estadounidense. Quiero decir, ama a su país e identifica a su país en gran parte con su gobierno. También es teniente general de reserva en la Fuerza Aérea y está activo en la Fuerza Aérea. Ha volado todos los aviones operativos que tiene la Fuerza Aérea, incluido el TF-X. Así que él tiene esa participación. Y para mí es maravilloso que haya hecho alguna de las cosas que hizo, pero aún así ha mantenido mi gran afecto al ser el que dijo que toda persona con buen pensamiento debería patear a Jerry Farwell en el trasero. Y sigue inventando estas cosas recién salidas. ¡Bum! Fuera de su conciencia. Solo dice estas cosas. Así que lo encuentro estéticamente agradable. Eso es mejor que nadie. Mejor que nadie. Solo ámalo. Si puedo hacer una cosa más. Soy cristiano y creo que la ética cristiana en muchos casos es antigubernamental. Como empezaron, recuerden que las tribus fueron al desierto antes de tener un rey. Antes de tener un rey, no oraban por esto, no hablaban de esto. Simplemente lo hicieron. Y hablaron de los cedros de Líbano. Y entonces, lo que se les dijo fue que si tienes un rey, te costará el 10% de tus ingresos y no era necesario. Dios no les dijo que tuvieran un rey, ellos decidieron tener uno. Cuando Jesús vino, no apoyó al gobierno. Y él dijo, dad al César lo que es del César, pague sus impuestos, pero no dijo que salga y se una a un partido político. No dijo que apoyara al gobierno. No lideró la manifestación a favor del gobierno. Creo que eso es bueno, y te deseo, me gustaría que escribieras algo sobre libertarismo cristiano, entonces todos podríamos relajarnos en este asunto. Bueno, no creo que sean mutuamente excluyentes. Bueno, es maravilloso porque prefiero tener amigos que enemigos. Si pudiera, cada vez que puedo tomar a un grupo completo de personas y decir, bueno, puede que no sean mi enemigo, eso es maravilloso. Porque te das cuenta de que si sigues haciendo esto, muy pronto todos serán tus amigos y habrás ganado. Qué lindo. Ahora que nos hemos convertido mutuamente, la gran lucha libertaria cristiana puede llegar a su fin. Qué lindo. Sí. Siempre me preocupa que mecánica. Cuando esto sucede, el tipo dice, levántate y di, ya sabes lo que era, solo. Porque sintió que arruinaría a este hombre. Y no puedo decirte lo fuerte que se siente con las confidencias personales y las amistades. Si hubiera podido ganar la presidencia haciéndolo, no lo habría hecho. Déjame decirte otra cosa extraordinaria sobre él. Hubo personas en el personal de Goldwater que propusieron que iniciaran disturbios raciales en los Estados Unidos para mejorar sus posibilidades de ganar porque sentían, ya sabes, que había un elemento racias en esto. No había para Goldwater, pero sí para los republicanos. Goldwater escuchó esto y tuvimos esta charla que dijo, este es un problema interesante. ¿Cómo evitas que los locos totales hagan algo así? Ahora, podrías emitir una orden, no deben hacerlo, aún podrían hacerlo. ¿Cómo podrías detenerlos absolutamente sin asesinarlos? Y en realidad pensó en la manera de hacerlo. Llamó a un reportero del New York Times y le dijo, te daré una entrevista. Y durante el transcurso de la entrevista, casualmente, dijo que estaban hablando de problemas raciales. Y Goldwater dijo, bueno, me he decidido por una cosa. Si hay un gran disturbio racias en este país durante mi campaña, me retiraré como candidato. Pura genialidad lo detuvo en seco y de la única forma en que podría haberse hecho. Y el hombre es brillante en muchas cosas y realmente admiro eso. Sí, Willy. Del Estado Libre de Utah. ¿Qué opinas del libro CanSches of a Conservative y fue escrito por el propio Goldwater o fue escrito por Ghost? Oh, fue escrito por Ghost. Desafortunadamente, todos los libros de Goldwater fueron escritos por fantasmas y eso es muy desafortunado porque tiene un estilo feliz. Tiene lugar donde se encuentran escritos originales de Goldwater o en escritos de viajes y ha escrito sobre el río Colorado en particular, lo sabe, lo ha explorado y sabe mucho sobre él. Ha escrito mucho sobre ello. Su estilo es elegante y sus ideas, creo, son bastante buenas. Pero siempre existe esta terrible necesidad de que las personas en política hagan otras cosas además de lo más importante que es expresar sus ideas. Y por eso siempre están contratando a gente como yo para escribir estas cosas. Goldwin y yo compartimos una frecuencia y eso no fue malo pero sucede raramente y es ridículo. Lo más importante que debe hacer un político es expresar sus pensamientos políticos y eso es lo último que hacen. Pero eso no es lo más horrible. Fue lo más horrible que me vino a la mente. Si Goldwater hubiera ganado, habría sido subsecretario de defensa para asuntos de seguridad internacional, un puesto que en realidad se le dio a un asistente mío llamado Warren Nutter. Y, ya sabes, las cosas pueden ser peores en el mundo. No me lo puedo imaginar. Me preguntaba sobre eso. ¿Qué haría en esa oficina? Espero haber sido un traidor que hubiera hecho lo que fuera necesario para detener la guerra vietnamita. Pero no lo sé. ¿Tú sí? ¿Alguno de nosotros sabe lo que hacemos? Quiero decir, es por eso que los individuos son tan importantes y porque tratar de entenderse y apreciarse mutuamente como individuos es tan importante. ¿Por qué? Solo porque tenemos una declaración pomposa o firme de algo, ¿cómo sabemos lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando yacemos sangrando en una cuneta? ¿Gritamos por Dios o para Hayek o para qué? ¿Qué sucede cuando nuestros nudillos se rompen? ¿Le decimos a la policía que Willie Lee Smith es el traidor entre nosotros? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Y creo que pensar que si sabemos es negarnos a nosotros mismos como personas que son más que personas de ideas. Somos gente de... Odio mencionarlo porque puede hacer que me echen de muchos lugares. Somos personas que tenemos emociones, las queramos o no. Nos enamoramos y salimos y hacemos todas estas cosas y las hacemos como individuos extraordinariamente complejos. Una pequeña parte de nuestra individualidad es lo que decimos que creemos. no lo sé. ¿Algo apremiante? Supongo que podemos. Vale, gracias por tenerme aquí. Por supuesto. Debo decir mi única palabra sueca, habla. ¡Tac! 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 ¡Tac!